¿Y? ¿Estás bien? Ah, te... ¿Te casas conmigo o no? ¿Dónde vas? A lavar los platos. Si todavía no comimos. Sí, no importa. Lo que pasa es que vos los platos los dejás así. Laura, dejate de joder. Si todavía no comimos, quiero probar los fideos que nos preparaste. Vení acá y quiero que me contestes una cosa. No, no, no. Dale que es importante. Vení acá. No, no. Dale. Laura, no me mires así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me mires así. ¿Qué te pasa? ¿Vos me propusiste casamiento recién? ¿Me estás jodiendo? Vos sos increíble. ¿Serás eso? Vos sos increíble. No, 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 pero no hablo de increíble. Uy, chocan los planetas. Sí, chocan, chocan. Bueno, a veces chocan los planetas. Pasa el comentario. No hablo de eso. Hablo de que no sos creíble. ¿Cómo me vas a pedir una barbaridad así? Ah, perdón. Claro, no sé. Si me olvido de tus fobias y de que sos una cobarde. No, 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 no. No soy ninguna cobarde. No es una cuestión de cobertura. Yo tengo mucho aguante. Mucho, mucho aguante tengo. Sí, sí. No, no, es una cuestión de sentido común. De sentido común. ¿Qué es distinto? Contéstame lo que te estoy preguntando. No, porque yo soy una chica muy débil, ¿viste? ¿Qué débil? Que necesito... ¿Me estás diciendo que te lo aguantás? No, no, pero hablo de las cuestiones sentimentales, ¿viste? Aparte vos no podés venir a una mujer y decirle hablo de hijos, de casamiento, ¿viste? ¿Pero qué quiere que te mande una carta de documento? No, 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 tampoco eso, tampoco eso, pero, ¿viste? Hace muy poco, Ledesma, que estamos, ¿entendés? ¿Qué poco? Bueno, lo que pasó anteriormente no cuenta, porque fue un desastre, pero, ¿viste? Está todo todavía pegado con saliva, Ledesma. Estamos viendo, estamos probando. Laura, Noemí Copioli, te voy a decir una cosa y te pido, por favor, que me escuches hasta que termine. El día que te vi por primera vez en mi vida, te hubiera propuesto casamiento. Lo que pasa es que no nos conocíamos. Vos estuviste con un montón de gente y yo no tengo la culpa de que hayan sido, boludos, que no se dieron cuenta la mina que tenía al lado. Bueno, yo me di cuenta. Yo te miro a los ojos y me muero. Estoy con vos y me muero. Pienso en vos y me muero. ¿Sabés de qué? Me muero de amor. Así que te dejás de joder y me contestás lo que te estoy preguntando. ¿Te querés casar conmigo? ¿Sí o no? Dame una respuesta. No. Dame una respuesta. No puedo. Dame una respuesta. No puedo. Te vas de casa. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés miedo? Sí, obvio. Pánico tengo. Pánico. ¿Pánico? ¿De qué? ¿De qué podés tener miedo? Ledesma, 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 por favor. ¿De qué podés tener miedo? ¿Sabés cuál es el problemita? ¿Cómo de qué puedo tener miedo? Que me matás. Que te amo. Que me encantás. Que me volvés loca. Pero vos... De verdad, de verdad. ¿De verdad te querés casar conmigo? Laura, me caso con vos 14 veces por la religión que quieras. No, no, no. Está bien. Por una religión está todo bien. Bueno, dejáte de joder. Vamos a casarlo. Pero no puedo, no puedo. Mi respuesta es no, Ledesma. ¿Por qué? Porque necesito un tiepito para asimilarlo, ¿entendés? Yo necesito así como acostumbrarme a la idea. Ir pensando ahora despacito, despacito. Bueno, está todo bien. En total, está bien. No era para ahora igual. Y bueno, ¿para cuándo? No sé. Y viéndote para dentro de 10, 15 años. A ver si se te pasa un poco la fobia. Sí, tanto. ¿Vos, porfóbica, complicada, enroscada y jodida, merecés nada más que una noche de mucho amor apasionado? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ledesma, despacio. ¿Qué? Que yo tengo los guantes. Va a ser complicado hacer algunas cosas. Es lo único que te va a quedar puesto. Che, Laura. ¿Qué? Te podrías sacar los guantes, ya. Estuvo bueno igual con los guantes, ¿no? ¿Vos te das cuenta cómo es mi vida? Estuvo bueno. Una vez que cocino, yo hago una de mis recetas magistrales. Nada, se quema todo. Se supe de mal. Todo mal. Eso nos va marcando más o menos cómo va a ser nuestra convivencia, ¿está todo bien? ¿Cómo va a ser? A ver. Y yo voy a volver de trabajar, te voy a ver cocinando si llegó antes que vos. Me voy a poner así como muy, muy cariñoso. Entonces te voy a dar vuelta, te voy a besar. Vamos a apagar el fuego para que no se queme la comida. Y si nos olvidamos de apagar el fuego, se quemará la comida y después pediremos empanadas. Y reconoceremos que yo necesito ayudarte en las tareas de rogar. No, perdón, perdón. Perdón. No, no, no. Ayudarte, no. Compartir. Esto se comparte. No es que uno ayuda y el otro mira. Bueno, compartir todo lo que vos quieras. Vos tenés que reconocer que tenés alguna falencia como... Casi. Perdón. Ya está. Perdón. Vos también tenés muchas falencias como hombre. ¿Perdón? ¿Qué falencias tiene? Varias falencias. Yo lo traía, por ejemplo, con la chica. La chica que vino a dormir acá. Oh, nena. ¿Te pusiste la altura? Ah, ah, ah. Te pusiste la altura de la criatura. Tenían los dos diez años. Dejate de jorobar. Peleabas con la chica como si... ¿Qué peleabas? Peleabas por la cama, por tus cosas. No peleaba. Un futuro muy lejano. Muy lejano. Muy lejano. Tenemos un chico. Nada, te vas a pelear con el chico. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Primero, que esta chica no era mi hija. Y segundo, cuando tengo un hijo, voy a aprender a ponerle límites. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. ¿Qué te está rascando? No, es que... Nada, sí, vos me producí. Vos me haces rascar. Laura, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Yo tengo una idea buena. Decía, vamos a marcar una regla de convivencia. Como decía, ¿cómo se llamaba este coronel Luis Augusto? ¿Sabes lo que decía? Decía, cuando con una mujer, en una pareja, ¿no? No se puede solucionar las cosas hablando. Sí. Se solucionan en la cama. Estamos en la cama. Y yo con esto no me voy a poner de acuerdo. No, yo tampoco. ¿Estás de acuerdo? Claro. Claro. Pero, ¿cómo carajo? El chabón va a la aguantadera y no me avisás en el momento, Luca. ¿Pero qué querés que haga o dime, Tomás? Si lo quería matar, lo matabas así. Justo fue un segundo de descuido. Pero, ¿qué era, güey? Asustarme, güey. Eso fue, asustarme. ¿Qué?